Jalisco Saben que Jalisco es su casa Y que al señor nada se le pasa 22 estados y contando Claro se le extraña al hijo al mando Siempre bien firme mandando el 3 Todos ahí me buscan pero ni no ven Cuatro palabras tienen el poder Embordadas en tatuajes y en la piel La traen marcada mis muchachos No hago ofensa que llueve en plumazo La granada se hasta va a su caso O ya se olvidaron de aquel caso Hagan caso que no hay plazo Si se pasan por los casos Es muy famoso y mundialmente lo conocen los cinco continentes Para decirlo aquí orgullosamente Para ser grande fue un hombre valiente Con huevos y sabe usar la mente Respeten que es de carácter muy fuerte Fuerte anda por todo el país Armamento militar por ahí Los artillados van avanzando Los drones en el aire vigilando Diez mil personas traigo a mi mando Y aquí la empresa sigue generando Los costales verdes y los azules Pues ya tenemos esas magnitudes Y por janizo aquí ando yo No me despido aquí sigo Música 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 Gracias por ver el video.